Tiempos duros para la prensa independiente. El Secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, confirmó que los funcionarios del gobierno acatarán la disposición del Presidente de la República de no dar entrevistas a medios privados. Denise. Hola Alfonso. Amigos, buenas noches. A pesar del anuncio del secretario, en el propio partido de gobierno hay voces en contra. Patricio Díaz nos cuenta que algunos medios insistirán en invitar a los ministros, aunque haya una negativa. Durante una entrevista realizada por el medio gubernamental El Ciudadano, Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación, confirmó que los ministros del régimen no aceptarán entrevistas de medios privados. Consecuente el Presidente con su discurso político, y nosotros también, consecuente con ese proyecto, estamos totalmente de acuerdo en que tengamos la posibilidad de elegir a qué medios vamos y a qué medios no vamos. Esto, sin embargo, no tiene el respaldo de algunos de sus propios partidarios. Mauro Andino, presidente de la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional, aspira a hacer revisa esa decisión. Bueno, yo espero que esas expresiones del compañero presidente no se concreten. Recuerde que la información debe fluir a todo nivel, más aún la información pública, de relevancia pública, que necesitamos conocer los ciudadanos y las ciudadanas. Medios como Radio Quito aseguran que el deber de informar los obliga a insistir en que sean las propias voces de los ministros las que se escuchen sobre temas que son de su exclusiva responsabilidad. Hay que seguir invitando a las señoras ministras y ministros, y quienes deseen, con el mayor agrado, que usen los micrófonos, con las preguntas que se formule profesionalmente, para que el país, la comunidad y los ciudadanos sean los que se ilustren, se informen. Sin embargo, para el expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, si eso definitivamente no resulta, la ley de acceso a la información los obliga a responder las consultas de los ciudadanos. Porque si una información pública, la que tiene derecho no los periodistas, sino todos los ciudadanos, no es concedida en los términos y en la oportunidad de la ley, hay la opción de concurrir para que sea un juez el que obligue al funcionario público a abrir su archivo y a dar su información, si es que esta no es reservada. Por ahora, la disposición presidencial mantiene que las entrevistas se atenderán únicamente a medios públicos y comunitarios. En Quito, Patricio Díaz, Ecuavisa.